Día a día, paso a paso, vamos caminando hacia la Navidad, un camino gozoso y esperanzado. Hoy, aunque la realidad del mundo que nos rodea nos empuje a ser pesimistas, toda la liturgia nos invita a acrecentar los sentimientos de alegría y de agradecimiento por ese misterio tan grande de nuestra fe, que es el nacimiento del Hijo de Dios, para el que nos estamos preparando. Hagamos, pues, nuestra esa invitación y vivamos con alegría profunda la celebración de este tercer domingo de Adviento, junto al ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana y sus 17 hermandades y cofradías. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, el Señor está cerca. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor vivo y resucitado en medio de nosotros, esté con todos vosotros. Bienvenidos a esta Eucaristía. Un saludo de modo particular, como ayer, como siempre, a aquellos que nos seguís desde la enfermedad o desde la ancianidad, o por cualquier otra circunstancia, a través de la televisión, a través de Canal 6 de Totana, también, a través del enlace de Internet, de YouTube. Me decían, antes de empezar, que si alguien en algún momento quiere ver alguna de las celebraciones del día 10, del día 8, o incluso cualquiera, en ese canal de Internet tenéis todas, que pueden en cualquier momento pincharse y verse con posterioridad. Vamos a comenzar este domingo de la alegría. Veis que nos vestimos con un color distinto. Solo dos domingos al año, vestimos de rosa, el día de la alegría, el domingo de la alegría. Le pedimos al Señor que nos dé la verdadera alegría. La tristeza, sobre todo, viene del pecado. Por eso, al inicio de la Eucaristía le pedimos perdón y le decimos que nos devuelva la alegría de la salvación, como reza el Salmo 50. Un momento de silencio, reconocemos nuestra miseria, nuestro pecado, y esperamos el abrazo de un Dios de perdón. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos. Y a los prisioneros de la libertad. Para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor. Y me alegro con Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con mi Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros. No apagáis el espíritu, no desperdiciéis las profecías. Examinaros todo. Quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y él lo realizará. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaron ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió No. Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allanad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías ni Elías ni el profeta? Juan le respondió Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania en la otra orilla del Jordán donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Pues bien, hallados nuevamente en este segundo día que nos encontramos para honrar a Santa Eulalia vuestra patrona y como os decía ayer madre, madre en la fe aun siendo una niña. Decíamos domingo de la alegría y sobre ello quiero hablaros hoy. Seguro que habéis escuchado aquello de que un santo triste es un triste santo. ¿Verdad que lo habéis escuchado? Pues yo quiero añadir una cosa un cristiano triste no es un triste cristiano es que no es cristiano. Por eso si alguien todavía en su modo de hablar dice esto bueno pues habrá que coger lo que nos ha venido en la vida este sufrimiento esta vida con resignación cristiana. eso es un error gordísimo porque si tomas algo con resignación no eres cristiano. Si tomas la vida el sufrimiento los reveses las cosas que no nos gustan que suceden cristianamente nunca con resignación. No sé si esa película que salió hace años La pasión la habéis visto yo la veo todos los años lunes santo martes santo uno de esos días para que me ayude a preparar y vivir bien los días grandes de la semana santa. De paso un saludo cordial especialísimo a aquellos que hoy desde el cabildo de Cofradías estáis presentes aquí en las distintas hermandades la Junta Mayor y un saludo especial como cofrade yo he sido desde niño del Cristo de la Agonía en Yecla que prácticamente era familiar todo aquello cuando yo era pequeño y ahora pues tengo la suerte también desde hace 18 años de ser conciliario de la cofradía de nuestro Padre Jesús en Murcia conocida mal como Los Salcillos porque no es la cofradía de Los Salcillos es de nuestro Padre Jesús por eso Salcillo no quiso hacer para Murcia ningún nazareno porque él le tenía devoción a ese Jesús al que allí se le conoce como el Abuelo a ese Cristo con la cruz a cuestas bueno pues de hermano nazareno a hermano nazareno un saludo muy cordial os decía os decía esto que estamos en el Domingo de la Alegría y un cristiano triste es un triste cristiano y os decía que no es así es que no eres cristiano mirad esa película de Gibson de la Pasión hay muchas escenas bellísimas para es cierto hay gente que no la ha querido ver porque dice que era muy dura la película bueno más dura fue la muerte de Jesús es como si hicierais una película alguien se atreviera a hacer una película del martirio de Santa Eulalia si lo cantáis en el himno y lo sabéis de memoria las narraciones de cómo fue el martirio de Santa Eulalia pero como alguien se atreve a hacer una película lo tachan de esta porque cómo se puede representar eso tan duro es que la vida es dura es que el martirio de esta niña fue durísimo es que no se contentaron con poco una cosa tras otra como la de tantos mártires si se contaran las historias de martirio que han habido que ha habido y no hace años porque claro hablamos de los mártires de la época romana como fue ella pero sabéis que en el siglo XX ha habido más mártires de la fe que en 19 siglos anteriores solo en el siglo XX y llevamos en el XXI más todavía ya vamos a ser en el XXI muchos más mártires no sé si lo seremos los que aquí estamos pero vamos camino de ello por eso apoyarnos hoy en la fe de una niña para envalentonarnos y ser testigo de la fe es genial bueno pues en esa película hay una escena entre tantas otras en que en el palacio allí de los sumos sacerdotes cuando ya Jesús va a ser condenado y ya le han condenado los sumos sacerdotes y ya Pilato ha dicho crucificarlo y le cargan la cruz una escena bellísima Jesús no carga la cruz si veis la película observarlo lo que hace es abrazarla la coge como un abrazo y se la pone sobre los hombros eso es lo que hace un cristiano viene la desgracia viene el sufrimiento no lo tomo como resignado no tengo más que hacer fatalista pesimista no me ha venido ahora mismo esta realidad abrazo esa cruz porque en ella no estoy solo porque puedo llevar la cruz porque en ella está mi señor para los niños que estáis por aquí voy a enseñaros matemáticas que no son las que os enseñan en el colegio así que cuidado uno más uno son dos lo sabemos todos ¿no? pues cuando hablamos de cruz no si tú eres capaz en tu amor a alguien de ayudarle a cargar su cruz su sufrimiento su desgracia y cargas con él el peso de su sufrimiento entonces tú llevarías dos cruces o una y media la mitad de la otra y la tuya pero estoy seguro que si revisáis un poco en vuestra vida cuando has podido hacer tú eso y cargar la cruz de un hermano te has dado cuenta que la tuya ha desaparecido caminas más levemente te olvidas de quejarte de lo que a ti te pasa ¿y eso por qué? porque en ese instante le estás dejando tu cruz al que ya la llevó en Palestina a Jesús y una cruz más media del hermano no es una y media es media la que cargas del hermano y la tuya ha desaparecido pensarlo bien y mirar cuando lo habéis hecho de este modo porque no cargas la cruz abrazas la cruz por eso cuando llega la desgracia los cristianos no la miramos con desprecio sino decimos Señor gracias porque me haces participar de tu pasión y soy capaz de cargar y de soportar lo que falta a tu pasión para llegar a la gloria ¿recordáis la última de las bienaventuranzas? la vivió Santa Eudalia y la han vivido tantos mártires y ojalá ojalá la vivamos todos nosotros por la coherencia de fe la última dice dichosos vosotros cuando os persigan os calumnien y digan de cualquier modo algo contra vosotros dichosos estad alegres y felices porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos porque estáis hablando del nombre del Señor y no os persiguen a vosotros y no dicen mal de vosotros dicen mal de mi hijo Jesucristo dice Dios dicen mal de él y tú te estás identificando con mi hijo por tanto feliz dichoso aunque aparentemente sea algo rarísimo ¿cómo va a ser dichoso aquel que es perseguido? aquel que es señalado injustamente con el dedo pues esa es la dicha de los mártires y si veis las crónicas de los martirios y si veis imágenes porque ya de mártires ha habido imágenes y tenemos imágenes cercanas de los últimos años mueren mirando la muerte de frente y sonriendo y alegres el primer mártir San Esteban dice que muere dando gracias a Dios y bendiciendo a los que le matan y con una sonrisa en sus labios ¿cómo es posible eso? porque la vida sabemos que no termina con la muerte porque aquí estamos de paso 30, 40, 70, 90 años ¿y eso qué es? dentro de la eternidad a la que estamos llamados nada un soplo estamos de paso por eso aquel que pena por su muerte pues no se ha enterado de dónde estamos llamados a vivir en la eternidad con el Señor a encontrarnos con los seres que hemos amado antes claro que nos duele humanamente que alguien ya no esté cerca de nosotros claro si has vivido 50, 60 años y ahora es viuda viudo ¿cómo no vas a sentir una pérdida y un vacío? yo ahora mismo vivo un vacío yo llego a casa cuando llego de la universidad o de cualquier sitio y mi casa está vacía porque hace 5 años y medio me fui a vivir con mi madre cuando murió mi padre y mi madre ha muerto ahora en abril en medio de todo el confinamiento después de estar 5 semanas 24 horas con ella sin poder salir de casa pues claro cuando murió yo salía de dar clases por videoconferencia de mi despacho y salía y no había nadie en casa y ahora llego y está vacía antes llegaba a las 9 a las 10 y estaba allí esperándome para cenar claro que hay un vacío pero un vacío que se llena con la esperanza de la gloria y de la resurrección estamos llamados no somos amenazados de muerte los cristianos estamos amenazados de resurrección amenazados de vida por eso la muerte no la miramos como una desgracia sino como un paso os digo unas palabras de San Juan Pablo II se las escuché a un médico de Valladolid catedrático de patología de Valladolid y que hablaba de cuidados paliativos en un congreso y decía San Juan Pablo II hablaba de la muerte como de un nacimiento dice el niño que está en el vientre de su madre está esperando nacer pero está muy cómodo está jugando en el líquido amniótico bailando está siendo alimentado no tiene que hacer nada se lo dan todo hecho está felicísimo caliente pero cuando sale a la vida sale a un mundo desconocido llora porque siente frío al salir del interior va a tener que empezar a vivir por sí mismo no sabe lo que le espera en la vida y si pudiera pensar ese niño recién nacido pues no sabe que le va a venir la aventura de vivir dice pero cuando sale puede ver cara a cara a la madre y al padre y decía Juan Pablo II la muerte para un cristiano es lo mismo salimos de un mundo que nos lo hemos hecho tan cómodos y estamos tan a gustito con nuestras cosas con nuestra casita con nuestro sofá con nuestra tele con nuestro nos hemos hecho un mundo tan cómodo y vamos a una aventura que es la muerte y después de la muerte la vida eterna pero no ha venido nadie a contarnos ¿cómo que no ha venido nadie? Jesucristo ha venido de la muerte nos ha dicho hay vida eterna y vamos a contemplar cara a cara al que nos ha dado la vida a Dios cara a cara por eso la muerte es el paso a la verdadera vida por eso los mártires iban felices y hoy yo quería hablaros de felicidad y de alegría en este día en el domingo de la alegría por eso hoy vencimos de rosa porque es un anuncio como decía la oración que hemos hecho colecta el júbilo esperar con júbilo con alegría el nacimiento del salvador de nuestra luz yo recuerdo ayer os contaba mi primera experiencia al llegar aquí a Totana de pequeño pero recuerdo en el coche de mi padre con los cuatro hermanos detrás éramos pequeñitos luego ya fuimos creciendo y no entrábamos o nos sentábamos uno encima de otro pero cuando éramos pequeñitos y algún día un viaje entrábamos en un túnel y nos desesperábamos y el túnel tenía dos, tres kilómetros porque era negro negro, 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 negro pero recuerdo con mucho cariño cuando en alguna curva de la carretera se veía el final del túnel y recuerdo que saltábamos dentro del coche y dios callaros está quieto bien, bien, bien saltábamos ¿por qué? porque se veía el final se acababa la espera no estábamos fuera del túnel estábamos dentro todavía pero veíamos el final eso es el tercer domingo de Adviento estamos esperando que dios venga a nuestras vidas y hoy se nos dice que está a punto que falta poco lo mismo haremos el cuarto domingo de cuaresma el penúltimo que falta poco para la gran semana del cristiano y para la pascua y al mismo tiempo que nos avisan no desesperes nos dice este color rosa oye que la espera es un tiempo de conversión que es un tiempo de cambio de vida si tienes algo que hacer vamos que se acaba el tiempo como un estudiante que le avisara a alguien oye que quedan cuatro días para el examen que no has hecho nada de hace quince días venga los últimos aprovecha y es ese aviso de última hora o como nos hacen los teléfonos móviles inteligentes de ahora tú pones una cita para algo y diez minutos antes un cuarto de hora pipi pipi te avisa de que en diez minutos pasa no sé qué pues el color rosa nos avisa alegre alegrate que se acaba la espera que está llegando el señor que está llegando os contaba esta bienaventuranza alegraos en el señor la oración que yo he leído al principio de la carta de san pablo a los filipenses en tres versículos dice cinco veces alegraos os lo repito estad alegres hoy la segunda lectura como empezaba estad siempre alegres sed constantes en el salmo me alegro con mi dios y dice la virgen maría proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador isaías la primera lectura el espíritu está sobre mí me ha enviado a dar una buena noticia a curar corazones desguerrados y dice más adelante desbordo de gozo con el señor que es desbordar de gozo sino estar auténticamente sonriente la sonrisa que no es una sonrisa falsa el gordo este este gordo que aparece ahora por nuestras casas y vestido de colorado y blanco que no era así que era san nicolás y lo han transformado en papá noel un gordo ahí que vino de américa con el color de la coca cola ese cuando lo veis en películas y aparece oh 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 esa risa de teatro es una risa falsa cuánta gente sonríe falsamente el cristiano no no puede sonreír si tengo un fallecimiento un sufrimiento cerca cómo voy a estar con la carcajada no puedo pero una cosa es no tener la carcajada por fuera y otra cosa es tener un espíritu alegre de auténtica paz y tengo una cara que está sonriendo siempre no tengo la comisura de los labios hacia abajo sino que mi vida es una vida de alegría y transmito esperanza y transmito alegría y transmito confianza y la gente te dice pero cómo puedes estar así con el cáncer que tienes con ese hijo con ese problema enorme de enfermedad y viuda y sin llegar a fin de mes con el dinero y sin trabajo dice ¿qué voy a hacer? ¿me voy a amargar la vida encima? pues se la dejo al Señor y le digo cuando tú quieras transformala y pido ayuda a los hermanos a la familia a Cáritas a la parroquia y a quien sea y vivo en la alegría y en la esperanza de que todo lo malo puede mejorar en lugar de decir todo lo malo va a empeorar pues yo prefiero ser positivo y cuando uno habla así le dicen tú estás loca tú estás loco dice no yo tengo a Jesucristo conmigo tengo la fuerza del Espíritu Santo tengo la alegría de la fe tengo la alegría del corazón y por eso no desespero ante la dificultad eso es un cristiano ese es un cristiano hoy Isaías nos ha hablado de alegría hoy el Salmo nos ha hablado de alegría hoy San Pablo a los tesalonicenses les habla de alegría y hoy San Juan nos presenta la causa de nuestra alegría en el Evangelio ¿por qué podemos estar alegres? porque yo os anuncio yo no soy el Mesías pero os anuncio que está ahí yo soy la voz que grita allanad el camino que está cerca que está a punto de llegar a vosotros la luz yo no soy la luz yo soy la linterna que da luz la luz de Jesucristo dará luz en vuestras vidas quitará la oscuridad quitará la tiniebla quitará el pecado quitará la desgracia que está viviendo y te hará feliz ahora y luego ¿qué nos ha dicho San Pablo? el Señor no viene a quitarnos las desgracias viene a ayudarnos en ellas a darle un sentido nuevo y cuando la gente te pregunte ¿cómo puedes tú vivir distinto a ellos? entonces es el momento de confesar la fe y decirles ¿por qué puedo vivir de otro modo? porque tengo a Dios conmigo y tengo una alegría profunda en el corazón y espero la vida eterna no sigo con este tema quizá mañana retome algo de este tema de la alegría porque quiero primero quiero leeros una cosita de este de este texto que ayer os decía de de San del Papa Francisco Gaudete et Exsultate sobre la santidad y dice que una de las causas de las cosas de los santos es que son alegres y os voy a leer una oración que compuso un santo un santo que le cortaron la cabeza ¿sabéis por qué? porque supo decirle al rey que no estaba de acuerdo y era el primer ministro era el número dos de Inglaterra después del rey Enrique VIII el rey Enrique VIII estaba casando con la iglesia y le daba hijos y quiso separarse de ella para casarse con Ana Bolena y el Papa le dijo que un cristiano no podía tener el divorcio y el aborto se separó de Roma se creó una iglesia aparte esos son los ingleses yo le digo a mis amigos ingleses vuestra vuestra religión nació de un enfado hoy la jefa de la iglesia es la reina Isabel II no el obispo de Westminster o de otro sitio en Inglaterra y se separó y se creó una iglesia aparte donde él mismo se autorizó el divorcio y se casó con la otra y luego le cortó el cuello también a la otra pues Tomás Moro que San Juan Pablo II lo hizo patrono de los políticos cristianos para decir no os cambiéis de chaqueta y no digáis lo que la gente quiere oír sino lo que de verdad debéis decir pues Tomás Moro escribió una cosita genial dice os recomiendo dice el Papa os recomiendo la oración de Santo Tomás Moro dice así concédeme Señor una buena digestión y también algo que digerir concédeme salud del cuerpo y un buen humor para mantener mi cuerpo dame un alma santa que sepa aprovechar lo bueno y lo puro que no se asuste ante el pecado y que encuentre el modo de poner las cosas siempre en orden concédeme un alma que no conozca el aburrimiento la murmuración los lamentos y no permitas que sufra mucho por esta cosa tan dominante que se llama yo dame el sentido del humor que me sepa reír de todo y haga reír a otros concédeme la gracia de comprender las bromas para que ponga en la vida un poco de alegría y la comunique a los demás ¿no os dais cuenta la alegría que es una persona que vive así que tiene este modo de pensar y de orar? bueno pues me pongo un poco serio porque no voy a hablar ahora de alegría y no puedo no hacerlo se lo decía a vuestro párroco al principio mirad estamos en España ahora mismo en una situación muy complicada seguro que no lo habéis escuchado en televisión porque estas cosas no es noticia el miércoles es un día muy complicado en España próximo miércoles y la conferencia episcopal nos invita el miércoles a algo muy importante un ayuno el próximo miércoles a una oración y un ayuno el congreso de los diputados dice la conferencia episcopal en una nota que emitió ayer está a punto de culminar la aprobación de una ley de regulación de la eutanasia se está haciendo de manera sospechosamente acelerada en tiempo de pandemia y sin escuchar ni dialogar previamente el hecho es especialmente grave pues es una ruptura moral un cambio en los fines del Estado se pasa de defender la vida a ser responsable de la muerte y también se quiere cambiar a la profesión médica llamada a curar o a aliviar y ahora quiere que provoquen intencionadamente la muerte más claro no pueden ser los obispos españoles después de decir alguna cosa más dice urgimos a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y a un acompañamiento integral de los enfermos y de sus familias la pandemia ha puesto de manifiesto que la vida es frágil y nos hemos quejado de que los que más han sufrido la muerte son los mayores y los enfermos y nos ha dolido y como no nos duele ahora esto la muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita reducir gastos económicos ahora lo que hay que hacer es gastar y gastar dinero y dinero en una verdadera compasión que es la cercanía y los cuidados paliativos la experiencia de países donde se ha legalizado la eutanasia se ha visto que es que se incita a la muerte de los más débiles esto además es una desigualdad social porque esos cuidados paliativos solo se los podrán pagar los que tienen dinero mientras la gente que no tenga ese dinero no podrá pagarse un cuidado en el dolor la respuesta desde la iglesia solo puede ser no abandonar nunca a los que sufren no rendirse sino cuidar y amar y dar esperanza y por último los obispos nos dicen por eso os convocamos a todos los católicos españoles a una jornada de ayuno y de oración el próximo miércoles 16 de diciembre para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana e invitamos a cuantas personas instituciones quieran unirse a nosotros aun no siendo católicos en esta iniciativa pues dicho queda oremos al Señor con esa fuerza porque no podemos hacer otra cosa y hagámoslo desde la alegría de como Santa Eulalia de defender la verdad que sabemos como ella dijo no puedo adorar a dioses falsos a dioses que matan a dioses creados por hombres no yo adoro al Dios verdadero que es el Dios de la alegría y el Dios de la vida confesamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos al Señor nuestro Dios Él es fiel y cumple siempre nuestras promesas por la Iglesia para que manteniéndose constante en la oración anuncie sin cesar la buena noticia a los que sufren ven de los corazones desgarrados y proclame por todas partes el amor de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos por los jóvenes para que sean generosos en su seguimiento a Jesucristo y si Dios les llama sean valientes y dispongan sus vidas para su servicio en el sacerdocio ministerial roguemos al Señor te rogamos óyenos por los gobernantes para que conduzcan a sus pueblos por los caminos de la justicia la libertad y la paz roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los que sufren para que puedan descubrir junto a ellos al que trae la buena noticia a los pobres la alegría a los tristes la salud a los enfermos la libertad a los oprimidos roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros de un modo especial hermanos y cofrades llamados a ser testigos de la luz para que permanezcamos siempre alegres y no apaguemos el espíritu ni despreciemos las profecías sino que no que nos quedemos siempre con lo bueno de los demás y evitemos toda forma de maldad roguemos al Señor te rogamos óyenos muéstranos Señor tu misericordia ah perdón por nuestros hermanos difuntos José Antonio Pérez Martínez Juan Antonio Ñañez de Lara Conrado Benito y Pascual Antonio Ramona y Ángeles León Luis y Andrea José Antonio Cánovas Martínez Ascensión Moreno Pallarés Francisco Andreo Andreo Agustina Sánchez Sánchez y por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección roguemos al Señor te rogamos óyenos muéstranos Señor tu misericordia danos tu salvación te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor por Jesucristo 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 Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Haz Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo y cantar himnos de bendición y alabanza a ti Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y gloria sobre las nubes del cielo en aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias se bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo al acabar la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco con nuestro obispo José Manuel con el obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles con Santiago y los mártires Santa Eulalia de Mérida y los beatos mártires de Totano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con la alegría de ser y sentirnos hijos de Dios oremos confiadamente como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo tú dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con vosotros no nos podemos abrazar ni besar ni darnos la paz como normalmente pero si podemos mirar al hermano que está al lado y con un gesto de la mirada de la cabeza un gesto de paz y desearle que el Señor sea su paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos da la paz y la verdadera alegría. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. Corazón, sed fuertes, no temáis, alegraos, hay aquí nuestro Dios que viene y nos salvará. Corazón, sed fuertes, no temáis, alegraos. Eres pozo, en el coro inmortal luminoso. Eres faro de claro fulgor. Con gallarda firmeza indomable resistir al tirano subiste y tu carne purísima viste. Salpicar un cruento olivor. Si la nieve cubrió los despojos de tu cándido cuerpo inmolado, Más brillante fue el nimbo dorado, que de gloria te impuso el Señor. Te impuso el Señor. Ruégale, bella Eulalia en tu arrullo, que atendiendo mi voz suplicante, A su ley siendo siempre constante, mi alma goce su eterno favor. Amor. 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 Amén. 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 Señor Jesús, que has suscitado en tu Iglesia para ejemplo y admiración de todos tus hijos, a la bienaventurada Virgen y Mártir Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad, hasta el testimonio del martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que por su intercesión gloriosa, merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor Jesús, que enviaste a tus ángeles acompañando a tu sierva Eulalia durante toda la noche, que caminó hasta llegar a la ciudad de Mérida, y la fortaleciste para presentarse con fortaleza al juez calfurniano, declarándole que era cristiana. Concédenos que por los méritos de Santa Eulalia de Mérida sepamos caminar con valentía por la senda recta de la virtud y con sana conciencia podamos presentarnos ante tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Levantando nuestros corazones, manifestemos al Señor nuestras necesidades y las de la Santa Iglesia, y pidamos la gracia que por intercesión de Santa Eulalia nos la pueda conceder el Señor. Oh Dios, fuente de todos los bienes, que para llevarnos a la confesión de tu nombre te has servido incluso del martirio de los niños. Haz que tu iglesia, alentada por el ejemplo de Santa Eulalia, virgen y mártir, no temas sufrir por ti, y desea ardientemente la gloria del premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Les diste el pan del cielo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.